¿Qué son las constelaciones familiares? Es una terapia donde él o la consultante puede tener una mayor conciencia y ampliar así su mirada a través del reconocimiento de sus propias historias, reconciliándose así con el propio sistema familiar. El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Vergelger. ¿Y quién era Vergelger? Vergelger era de nacionalidad alemana, filósofo, teólogo. A mediados de la Segunda Guerra Mundial fue enviado como misionero a las tribus Zulú en África. Él allí pudo observar el orden jerárquico como se desarrollaban los Zulú. También apreció el maestro Ver que no solamente era exclusivo de los Zulú, sino que esto se podía aplicar a nivel universal. De allí nace el orden del amor. Los órdenes del amor se dividen en tres. El primero es el orden, la jerarquía. Prevalece quien llega primero. Esto quiere decir que prevalecen ante los hijos los padres y ante los padres los abuelos. El segundo orden es el orden de pertenencia, donde el sistema no permite espacios vacíos, donde todos pertenecemos, excluidos, nacidos, no nacidos. Todos somos pertenecientes al mismo sistema familiar. Y el tercer orden es el dar y tomar. Nuestros padres nos dan la vida y nosotros los hijos la tomamos. Nosotros compensamos ese orden cuando damos vida, cuando damos hijos, cuando damos proyectos.